La Secretaría de Salud reaccionó ayer a esta manifestación, una reunión donde se plantearon inconformidades con la manera en que se está manejando los hospitales, concretamente la directora Angélica Maldonado, dicen que es un desastre que está ocurriendo ahí, pacientes atendidos en el piso, falta de recursos, falta de infraestructura, pero la Secretaría de Salud dice que ya no va a negociar con el líder sindical aquí, lo desconoce y que se va a la Ciudad de México con los líderes nacionales. Daniel, actualízanos el tema. Muy bien, bueno, pues para poner en contexto, primero se da esta reunión, se convoca para ese asunto con el líder sindical y algunos integrantes del cuerpo de médicos y de enfermeras, donde atienden las necesidades, van a hacer un pliego petitorio, sin embargo, posteriormente la Secretaría de Salud emite el comunicado, emite un comunicado donde dice que antes de esta sesión informal, porque a fin de cuentas son casi 1.200 personas trabajando ahí en el seguro y 800 están en el sindicato, y para que exista una sesión formal tiene que ser el 50% más uno. Entonces, ahí fueron aproximadamente 30 personas, nada más. Lo desconocen. Entonces, pues es, sí, y pues exigiendo la salida de la directora. Ahora, posteriormente la Secretaría emite el comunicado donde dice que ya hubo una reunión previa. De hecho, ahí tenemos imágenes con eso. Y acusan al sindicato de haber accedido a unos acuerdos que luego rompe al tener esta reunión y hacerlo público, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues en el mismo documento se dice que se dialogó con... No estaba el secretario de Salud, estaba el subsecretario, porque estaba en un compromiso. Había alguien del sindicato nacional incluso. En este, ahí está la imagen. De hecho, la mujer que está de negro es la directora, es Angélica Maldonado, la directora. Y pues se dialogaron, como asegura la directora, como cada 15 días los problemas que tienen. Ella, el día de hoy, bueno, ahorita voy a eso, pero pues según esto se llegó a los términos normales. Y ellos les extraña que poco rato después el líder sindical haya reunido a algunas personas y hayan exigido la salida de ella, porque ya se había tratado eso. Habló ella, ¿verdad? Habló ella. Exactamente, el día de hoy, bueno, convocó, bueno, aceptó que los medios pues la entrevistaran. Y pues indica que de las exigencias, que a fin de cuentas no es de, no es toda la responsabilidad, no es la responsabilidad de ella. Ellos están, ¿cómo se dice?, adscritos al CAUSES. Él es el que lee el presupuesto, los recursos que requieren para el presupuesto anual, por así decirlo. Entonces, pues ellos están en eso y es lo que hablan con el sindicato. ¿La escuchamos? Yo lo único que les comento, yo no tengo evidencia. Yo pediría congruencia. El decir, el hablar y el pensar, pues tiene que ser todo igual. Y no hay como papelito habla. Si de veras yo a alguien le negué algo, quiero creer que deben de traer mi firma en un documento donde yo estoy negando algo. A esa evidencia me refiero. La doctora Angélica Maldonado. Exactamente. Bueno, ahí asegura la directora que pues de estas acusaciones son sin fundamentos. Que a fin de cuentas ella se ha reunido constantemente con ellos, con los del sindicato. Y le extraña este asunto, que existe esta reacción por parte del líder sindical. Porque ya les ha dicho que, pues sí, reconoce que están rebasados. Porque es un hospital que tiene instalaciones de hace 60 años. ¿Y los acuerdos que se dice fueron desconocidos implica que ya se dé algún tipo de apoyo desde distancias superiores al hospital? ¿Eso se quedó definido, quedó establecido o no se sabe? Pues se dice que están en eso, que están en pláticas con eso. Y que ella se encargó de decirle qué parte de las exigencias sí estaban siendo tratadas, cuáles van a ser tratadas. Porque a fin de cuentas ella lo que busca es el bienestar de los pacientes, aseguró. Y bueno, indicó que, como en el siguiente inserto, que se ha tenido distintas reuniones. Entonces, ¿qué le extraña el por qué esto? Vamos a escucharlo. Nosotros teníamos reuniones con ellos cada 15 días. Precisamente en el buen trato, en el buen llevar una relación laboral. O sea, platicamos, nos dicen, pedimos esto, pedimos lo otro, les demostramos, bueno, ya se está trabajando, se está gestionando de esto, sí, de esto, no se puede. Porque estamos todos, no nada más ellos, todos estamos anclados a unas condiciones generales de trabajo. Y algo que es bien importante con condiciones generales de trabajo es, esas condiciones no las escribí yo, ¿sí? Tampoco las escribieron ellos. Pues más que nada se nota una confrontación, tampoco ya se muestra muy conciliatoria. Es correcto, es una disparidad completa de ideas, porque, bueno, ellos acusaron, aparte de las malas condiciones en las que se elabora, malos tratos de parte de allí y del subdirector. ¿Subsiste la amenaza del paro? Eso dice que se va a tratar, que está preocupada. Pero no hablaste hoy con los que convocaron a la mañana ayer. Hoy no estaban, pero dice que… Cinco días, dijeron, ¿no? Exactamente, sería el próximo jueves. Dice que sí está preocupada por eso, porque a fin de cuentas son los pacientes los que, las salud de los pacientes lo que es imperante en esto. Seguiremos atentos al tema, habrá que buscar ahora a este líder sindical que ya está tan señalado. Es correcto, porque sí es una completa disparidad de declaraciones el día de hoy de la directora con el líder sindical. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias.